Probando, 1, 2, ok, ahora sí, bienvenidos a otro video, voy a tratar de hacer un review, una reseña de los Sterling de Music Man y antes de hacer la reseña, pues también aclarar un poquito de duda que existe con relación a los distintos modelos de Sterling, ok, que son la línea económica de Music Man, para que usted entienda, Music Man, la compañía Music Man tiene dos modelos que son este, que fueron los modelos, como decir Fender tiene sus dos modelos de mayor venta que es el Fender P-Bass y el Fender Jazz Bass, pues Music Man tuvo lo que es el Music Man Stingray y el Music Man Sterling, ok, en ese orden, en ese nombre y apellido no es lo mismo yo me baño en el río, que yo me río en el baño, así que recuerden Music Man Stingray y Music Man Sterling, el Stingray es el modelo clásico, verdad, que todos nosotros conocemos con el handbooker, este, verdad, este cinco, este cinco cuerdas, pero, verdad, viene cuatro cuerdas y entonces, también viene el Music Man Sterling, que es un body un poco más pequeño, el brazo es más finito, el pickup, aunque parece como este handbooker, es un triple coil que tiene un phantom coil adentro y trae un switch para cambiar las configuraciones del pick up, a diferencia del Stingray, el Stingray normalmente no trae ese switch, aunque cuando comenzaron a salir los Stingray cinco cuerdas, pues si traen ese switch, ok, así que Music Man tiene el modelo, verdad, el top of the line de ellos es el Stingray y el Sterling, ok, luego de eso, Music Man, USA también hizo lo que se llamaba el Music Man SUV, Music Man SUV fue un modelo que ellos tiraron con el precio alrededor de los 800 dólares, no tuvo mucha venta y ellos pues también lo eliminaron, esos son los tres modelos más caros de ellos, ok, y obviamente pues empezaron en mil y pico, ya están por dos mil doscientos por ahí más o menos, el USA, Music Man entonces decide tirar la línea Sterling by Music Man, ahora no es Music Man Sterling, sino Sterling by Music Man, que son entonces varios de estos bajos, ok, está el Sterling by Music Man se divide en tres grupos, el Ray IV y el Ray V, verdad, que es este que está aquí, son los más económicos, el Ray IV vale 300 dólares, el Ray V que es este, está en 329, 330 más o menos por ahí, este, y luego entonces tienen el Ray 24 y el Ray 25 Classic, que yo tengo un vídeo en el cual yo le puse unas cuerdas en unas cuerdas, el Nibble Cobalt, lo puede buscar en mi canal, estoy probando unas Nibble Cobalt en un Music Man, ese es el modelo intermedio de Sterling, en específicamente el Ray 24, ok, Classic, le ponen Classic porque tienen el body slap sin esta curvita aquí, como era el Music Man originalmente en el 1976 cuando salió, diseñado por Leo Fender para los que no lo saben, ok, y pues ellos tiraron ese modelo intermedio Classic, Ray 24 y Ray 25 lo tiraron en cinco cuerdas también, pero entonces tiene el pin guard redondito, no tiene este corte aquí abajo así para los botones, ok, cuál es la diferencia entre este que es el más económico, verdad, el Ray IV y el Ray V y el Ray 24 y el Ray 25, los brazos son exactamente iguales, es el mismo material, el mismo feeling todo, de hecho estos brazos, por lo menos en el cuatro cuerdas es más estilo jazz, el Music Man Stingray normalmente el brazo es un poquito más ancho, pero estos son estilo jazz, el pick up del Ray 24, a diferencia de los económicos como este, es un poquito distinto también, aunque viene configurado en paralelo, se supone que los Music Man lo traen en serie, pero ese viene en paralelo no sabemos por qué, Music Man hizo eso, el Ray 24 también tiene un puente mejor que esto, que este es el puente grande, el Ray 24 tiene un puente más parecido a los Music Man modernos, tiene como unos tubitos aquí verdad, y es más cortito aquí, ya mismo lo van a ver en otro modelo que yo tengo, lo otro es en estos Ray IV y Ray V, el body es Basewood, y en el Ray 24 y el Ray 25 es Mahogany, ok, el preamp también es un poquito distinto en cuanto al sonido este, verdad, si quieren escucharlo, como le dije, tengo un review que dice el Nibble Cobalt Flat en un Stingray, y ese es el 24, así que recuerde, estos son los más económicos, Ray IV y Ray V que están en los 300 dólares, luego viene Ray 24 y Ray 25, esos están en los 500, tienen unas cositas un poquito distintas, la diferencia entre los 200 dólares por lo que trae, pues realmente usted decide si le conviene, yo sí le digo que suena un poquito diferente, y luego entonces el top of the line de Sterling, que son los Ray 34 y Ray 35, que ya mismo vamos a ver, así que nada, vas a escuchar este que es el más económico, ¿por qué me gustan estos bajos? Honestamente, he tenido, han pasado por mis manos alrededor de 10, tanto 5 cuerdas como 4 cuerdas, y desde el más económico hasta el más caro que lo tengo ahí, de los Sterling, estoy hablando de los Sterling by Music Man, en todos he encontrado un excelente trabajo en los trastes, este, en el brazo, y para mí eso es lo más importante en un bajo el brazo, en cuanto al sonido, pues el sonido varía un poquito de un bajo a otro, pero el sonido se puede regular, usted puede hacer 25 mil modificaciones al sonido, pero para mí, por lo menos, en mi opinión, lo más importante en un bajo es el brazo, que tenga un brazo cómodo, que yo le pueda poner la acción cómoda, que no frete en ningún lado, y el sonido lo trabajamos en la marcha, así que usted va a escuchar, está completamente flat, los técnicos de Music Man dicen siempre que cuando usted empieza a usar los Music Man, ellos recomiendan que esté todo hacia atrás completo, apagado, como quien dice apagado, cortar todo, pero normalmente nosotros empezamos flat, así que nada, ahí va flat, es 5 cuerdas, yo no utilizo 5 cuerdas, no me gustan, pero siempre tengo uno por ahí, va a ser un poco de ruido con el nene cuando llamemos rock, así que por ahí vamos. Ok, le damos un poquito de treble, un poquito más de bajo, ahí va a ser un poco de bajo, Básicamente el sonido de Music Man es un sonido bien peculiar, a mí lo más que me gusta por lo menos del sonido de Music Man es, del sonido Stingray, que en la mezcla, aun cuando he ido a tocar en sitios donde el sonido no es muy bueno, la mezcla siempre, el sonido del Stingray siempre corta bien en la mezcla, ok, se escucha bien, este, nada, ese es un sonido peculiar, vamos a escuchar el otro, que yo tengo aquí, que es el, verdad, lo que es el Top of the Line de Sterling, que es el 20, el RAID 34, este para que lo vea por letras como es, tiene 6 tornillos como el Music Man, originalmente, y ahí lo tienen, el puente, pues obviamente es un puente más económico, tiene dos bandas, es activo, que es lo único que no me gusta de estos bajos, de este más económico, disculpen el ruido, el output es como un poquito, yo le llamaría bruto, ok, este, por lo tanto, pues en esa parte no me gustan, así que vamos con el otro, vamos a ver cómo me puedo enganchar esto por aquí, aquí está, este es el Top of the Line de ellos, ok, 34, miren qué belleza este modelo específicamente tiene, eh, el Roasted Maple, en el brazo, no todos vienen con Roasted Maple, pero este sí, ok, el Pick Up es diferente, ok, pream de tres bandas, y el puente también es diferente, ok, ahí lo puede ver, la madera de este es, ash, aunque no, todos vienen en ash, el natural viene en ash, como este, me disculpan el juidito que por ahí va que, ok, ahí estamos, igual que el otro, el brazo excelente, pero este brazo es más, este, parecido al, o sea, a lo que es el Stingray original, eh, este es Ray 34, que es el Top of the Line de ellos, buscando información me enteré de que tienen, todos los componentes son del USA 2017, ok, hasta el 2017, prácticamente, el Music Man Top of the Line de USA, y los Stingray 34, prácticamente tenían, tenían los mismos componentes, el Music Man después del 2017 le hizo unos upgrades a sus bajos, ahora esperan, tienen unas cosas distintas, no sé cuáles son, los que tienen los Music Man caros, pues, sabrán, ok, pero, en otras palabras, si usted compra uno de estos, es cómo comprar, un Music Man del 2017, lo único que, este, es ensamblado en Indonesia, igual que el Ray 4 y el Ray 5, también son en Indonesia, ok, pero esta diferencia del Ray 4 y el Ray 5, y el Ray 24 y el Ray 25, este, este llega a Estados Unidos para, a una inspección final, ok, bien, vamos a ponerlo flat, para que lo escuche, obviamente este es cuatro cuerdas, está completamente flat, vamos a añadirle un poquito más de treble, vamos a meterle un poco más de treble, vamos a meterle un poco más de treble, vamos a y como puede escuchar, pues, obviamente el sonido es un poquito más articulado que el otro, eh, como le dije, en cuanto al brazo, impecable, ya este modelo, pues, vale 800 dólares, y, pues, ahora también ellos tiraron, eh, con el, con los dos handbookers, el HH, que solamente venía con el Music Man caro USA, pues, también lo, lo tienen para 900, ok, este sería, básicamente, el, 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 el top of the line de ellos, como, como le dije ahorita, si usted quiere un Music Man y no quiere gastar 2,000, 2,000, 2,200, que creo que están ahora, mi opinión es que este, este es, eh, ¿verdad?, y quiere estar lo más cerca posible, me refiero, pues, esto es lo que yo entiendo que puede comprar, si a usted le interesa el sonido de Music Man, eh, para una que otra vez y una que otra cosa, pues, ahí tiene entonces para escogerle el Ray 4, si es 4 cuerdas, o el Ray 5, o si quiere algo un poquito más allá, pero tampoco llegar a los 800, pues, ya tiene el Ray 24 y el Ray 25 para, para que escoja, obviamente, mientras más sube el modelo, mejor, ¿verdad?, la calidad de los, de los componentes, pero, tanto los de 300, como, como esto, como este que, 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 ¿verdad?, que yo tengo aquí, le digo la verdad que son excelentes, son tremendos, tremendos bajos por el precio, así que nada, espero que les haya gustado el review, y nos veremos en la próxima.